Bueno, nosotras queríamos participar las dos en el embarazo y vimos que el método ropa era la mejor opción. Lo comentamos con el médico que ella quería quedarse y yo quería ser la donante del óvulo, nos hicieron unas pruebas y salió totalmente al contrario, que ella era más productiva en los óvulos, lo que también, como éramos muy jóvenes, la analítica a ella le salía muy bien también, entonces decidimos hacerlo como lo teníamos planeado. Cuando nos explicaron lo que yo tenía que hacer, a mí me fue muy fácil, yo me tenía que tomar unas pastillas cada ocho horas, me tenía que poner unos óvulos vaginales y la verdad es que pensaba que sería mucho más complicado, pero no, fue muy sencillo. A mí me cuesta mucho, no me gustan nada las jeringas, lo pasaba muy mal cada vez que iba al médico, pero por un niño lo hubiera hecho todo por nuestro under y me fui acomodando y nada, lo llevamos muy bien. Yo aconsejaría hacer este método porque, quieras o no, es una forma de que las dos participen en el embarazo, de que realmente, pues tú también tengas, no solamente la que se queda embarazada, sino la pareja también tiene una vivencia de eso, aunque sea el tratamiento, pero ya tiene algo que ha aportado al embarazo, que también ha participado ella, que ha dado su granito de arena y bueno, es muy bonito la verdad. Pues Ander es un niño sano, es un niño muy feliz, desde la primera semana ya sonreía, es increíble, cuando lo tuve y me lo puse en el pecho, fue una sensación única y especial, tenerlo tan chiquitito entre tus brazos, pero ya vimos que iba a ser feliz. Realmente a ella cuando le hicieron la intervención para extraerle los óvulos, le salieron 19, lo que pasa es que nos explicaron que a pesar de haber salido 19, posiblemente muchos no sobrevivirían y bueno, después de hacer las pruebas y de fecundarlos y todo esto, nos quedaron 6 embriones y los congelamos porque realmente tenemos pensado tener un segundo bebé y claro, sabiendo que tenemos 5 embriones congelados, pues tenemos la oportunidad de volver a intentarlo dentro de X años. Ay, que lo tenemos pensado, que queremos otro. Y en nuestro caso, Ander es un clon mío de cuando yo era pequeñita. Es un gemelo de ella, es un gemelo de ella. Así que estamos muy contentas y animamos, animamos a todas las chicas que nada, que estén, que sí, que no, que sí, que no, las animamos. Que se decidan.